Hoy vamos a ver una receta que sirve tanto para esa persona que el ex se le quedó con el auto después del divorcio o como para ese que esté aburrido de su trabajo y quiera pasarse al lado oscuro de la fuerza. Para eso de casualidad, encontramos un tutorial muy completo, gentileza, este informativo de horario central. Veamos cómo sería. ¿Qué necesitamos? Para robar la rueda de un auto, por lo menos se necesitan dos personas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se acerca uno hasta el vehículo, lo levanta y después otra persona afloja la rueda, la saca, ahí sueltan y el auto cae al piso. Pero eso lleva tiempo. ¿Qué hacemos cuando estamos apurados? Si no tienen poco tiempo, Miguel, róbalas atrás. ¿Y por qué? Porque tienen que levantar el auto y en la parte de atrás el vehículo es más liviano, delante está el motor y se complica. ¿Y en cuánto las puedo vender? Las venden en 1.500 o 2.000 pesos. ¿Pero se puede complicar? Con una tuerca de seguridad, que lo único que hace es demorar o complicar la forma de sacar la rueda. ¿Y cuál es la solución? Dejará ese vehículo y probará con otro, para que su trabajo sea más fácil. Bueno, ahora saben algo nuevo. ¿Quién dice que no lo salve si llega a venir el neoliberalismo a sacudirnos la modorra? ¡Chau, chau!